Buenos días, el día de hoy mi compañera Juanda Páez y mi persona Oscar Gómez venimos a hablarles sobre los recipientes a presión y también mostrarles una pequeña simulación en Saltworks de este tipo de recipientes. Primeramente hablaremos sobre qué son los recipientes a presión. Los recipientes a presión son contenedores cerrados diseñados para contener gases o líquidos a una presión significativamente diferente a la presión del aire circundante. Estos recipientes se utilizan para una variedad de propósitos en el mercado y en industrias como la textil, la azucarera, la alimentaria, la química, la petroquímica o la farmacéutica, entre otras. En la pantalla podemos ver cuáles son algunos de los ejemplos del uso de este tipo de recipientes. En nuestro caso hablaremos sobre los recipientes a presión de pared gruesa. Estos son aquellos que tienen un espesor mayor al recipiente de la pared delgada. En estos recipientes se pueden utilizar en aplicaciones donde se requiere una mayor resistencia a la presión, ya sea como la industria química o la petroquímica. En los recipientes de pared gruesa, la relación entre el espesor de la pared y el diámetro exterior es mayor que 0.05. En estos recipientes la distribución de los esfuerzos no es uniforme, sino que varía en función de la distancia desde el centro del recipiente. En esta diapositiva podemos observar las fórmulas que nos permiten determinar cuándo un recipiente es de pared gruesa o cuándo es de pared delgada, que es esta relación que vemos donde T es el espesor y R es el radio interior del recipiente. Aquí también encontramos la fórmula con la que se calcula el esfuerzo tangencial en la superficie exterior y la fórmula con la que se calcula el esfuerzo tangencial en la superficie interior. Es muy importante determinar primero si el recipiente es de pared gruesa o delgada, ya que las fórmulas del esfuerzo tangencial, ya sea en la superficie exterior o interior, cambian dependiendo de si el recipiente es de pared gruesa o es de pared delgada. Aquí podemos observar cuál es el nuestro caso de estudio. Se nos pide simular un recipiente a presión de acero aliado, el cual se unirá a una tubería por medio de soldadura. Su diámetro exterior es de 175 milímetros y el diámetro interno es de 150 milímetros. También se nos menciona que el espesor de la pared es de 25 milímetros, lo cual nos da a entender que es un recipiente de pared gruesa. También se nos menciona cuál es la presión interna dentro del recipiente, que en este caso es una presión absoluta de 16 megapastales y que está sometido a una presión externa de 1 atmósfera. Aquí observamos los resultados de la simulación que se realizará a continuación. Bien, entonces, como ya mencionó la compañera, para la simulación tenemos aquí este recipiente cilíndrico de pared gruesa, el cual se unirá por medio de soldadura a una tubería. Entonces, bien, como vemos, este es de pared gruesa. Y para facilitar tanto los cálculos como, bueno, los cálculos no, la simulación como la visualización de los resultados, lo primero que haremos será cortar el modelo. Entonces, bien, para esto nos venimos aquí a la operación y la editamos. Ya no la hacemos por una simetría de 360 grados, sino por una de 180. Bien, venimos al complemento de SolidWorks Simulation y creamos un nuevo estudio estático. Bien, en este estudio lo primero que haremos será verificar el material, el cual vemos que en efecto deja cero aliado, y luego empezar a añadir las sujeciones. Haremos una geometría fija por simetría, esto aquí en el apartado de avanzados, para que el software entienda que se va a simular esta pieza como si fuese un elemento completamente simétrico. No como si solo fuese esta, que es la mitad. Ya, él entiende aquí que esto, pues, es completamente cilíndrico y cerrado. Además, añadiremos una geometría fija para la boca del cilindro, la cual, como ya mencionamos antes, estará unida mediante soldadura a una tubería. Bien, una vez añadidas las restricciones del modelo, empezamos a añadir las cargas externas. Como se mencionó, este está sometido a unas cargas de presión. Ahora, primero haremos la presión interna, que debemos asegurarnos que se distribuya uniformemente en todas las paredes internas del cilindro. Esta presión, como se mencionó anteriormente, es de 16 megapascales. Luego, añadiremos la presión externa, que es de una atmósfera o 0.101 megapascales. Y nos aseguramos también de que se distribuya uniformemente por toda la pared externa del cilindro. Bien, entonces, una vez hayamos añadido las cargas externas, procedemos a crear la malla del modelo para la simulación por elementos finitos. La densidad de la malla va a estar determinada a criterio propio del diseñador. Y, pues, corresponderá a qué tan precisos serán los resultados obtenidos con la simulación. Cabe aclarar que para este tipo de modelos es importante desarrollar una malla basada en curvatura. Puesto que, pues, este es un elemento cilíndrico que tiene curvas por todos lados. Y con la malla basada en curvatura, obtendremos un mallado que mejor se adecue a este tipo de geometría. Entonces, creamos la malla. Y una vez que se cree la malla, ya podremos ejecutar este estudio para empezar a analizar los resultados. Le damos a ejecutar y esperamos. Bien, entonces, una vez se ha ejecutado la simulación, lo primero que tenemos que hacer es configurar los resultados para, pues, visualizarlos mejor y, por ende, comprenderlos mejor. Entonces, editamos los resultados aquí. Primero empezaremos con los esfuerzos de Bonmises que, como vemos, son mayores en estas esquinas del tanque puesto que aquí hay un cambio de sección significativo y eso, pues, provoca una concentración de los esfuerzos. Pasaremos esto a megapascales y en las opciones del gráfico colocaremos esto en flotante. ¿Verdad? Entonces, vemos que los mayores esfuerzos están aquí en estas esquinas precisamente por lo que comentaba anteriormente de la concentración de esfuerzos y que dichos lugares, pues, serán por donde tenderá a fallar el tanque. Otra cosa que podemos hacer para facilitar esto es ocultar estas flechas que ya, pues, no las necesitamos. Pues, no son relevantes para el estudio que haremos de estos resultados. Entonces, bien, como comentábamos anteriormente había una fórmula para calcular los esfuerzos tangenciales que no son más que los esfuerzos tangenciales, como dice su nombre, a la superficie de la pared cilíndrica. Entonces, con el identificador de valores veremos cuáles son dichos resultados. Entonces, bien, como vemos aquí en la superficie interna y externa, pues, tenemos aquí un resultado de 80.03 megapascales y 107.26 megapascales. Esto, pues, se aproxima de buena manera a los resultados obtenidos teóricamente que fueron de 87.96 megapascales para la superficie externa y 103.86 megapascales para la superficie interna dando un error del 9.7% para el caso de la superficie exterior y del 3.35% para la superficie interna. Estos errores se pueden minimizar haciendo un mallado más fino incluso y también puede verse a la zona exacta donde uno está colocando el probador de valores puesto que, como sabemos, los elementos finitos calculan los esfuerzos en cada nodo y puede que entre el nodo que yo mido aquí y de pronto uno que veamos, yo quiero probar por acá, a pesar de que ambos son en la superficie externa, miren que hay una leve variación en los valores. También podemos ver los resultados de desplazamiento. Obviamente, esto es una escala deformada exagerada, pero aún así podemos ver que la parte que más sufre desplazamientos es la parte posterior del tanque y la que menos sufre desplazamiento es donde se encuentra la unión soldada a la tubería del recipiente. Esto también lo podemos editar para ver esto solamente en milímetros sin la escala científica, sino simplemente lo dejamos explotante. Y otra cosa que podemos hacer para comparar la deformación es superponer el modelo, superponer el modelo original sin deformar. Entonces, bien, vemos que la deformación máxima es de 1.24, perdón, 245 milímetros que se da aquí y esta sería la comparación con el modelo original sin deformarse. Ahora, hay que aclarar, repito, que esto es una deformación exagerada. Pues, si comparamos con la deformación a escala real, pues, sería bastante difícil percibir que hubo una deformación. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias y espero que este video les haya sido de utilidad.